Este gran reencuentro, se ve de verdad la admiración y respeto que hay mutuamente tanto de Don René Camacho como de Yossi Cuen. A ver mi queridísimo Machacas porque se reencuentran el reencuentro de los reencuentros, señoras y señores. Después de varios años, sí ya más o menos por ahí de 3, 4 años de haber salido de esta gran agrupación, pues Yossi Cuen compartió a través de sus redes sociales un inesperado pero muy anhelado reencuentro con quien crean. Pues nada más y nada menos que con el mero jefazo, la mera punta del tren. O sea, Don René Camacho, vamos a ver. Ahí estuvieron, compartieron unas palabras y hasta el beso les estuvieron pidiendo. Oigan, qué buen momento, qué buen momento. Este video apenas se está haciendo viral ahí en redes sociales. Pues en este evento organizado por una estación de radio, la estación de radio de la mejor de aquí de Guadalajara. Bueno, pues tuvieron un evento en donde pues llevaron a una gran cantidad de artistas del regional mexicano. Y bueno, pues como invitados de los grandes estelares, estuvo sin lugar a dudas la arrolladora de Don René Camacho. Por ahí vemos al papi, vemos a los de máximo grado, mucha gente, mucho, mucho artista en este gran evento. Y pues uno de los grandes, grandes momentos de esta velada, pues sin lugar a dudas se la robó o se la está llevando Yossi Cuen y Don René Camacho. Pero recordar para la gente que no sabe, Yossi Cuen, pues ya más o menos por ahí hace de 3, 4 años, estuvo en la arrolladora banda El Limón de Don René Camacho. Sale, sale así, pues sin mucho que decir. Y ahora, después de, ¿no? Como aquí aplica el dicho, ¿no? Que después de la tormenta llega la calma. Se dieron un abrazo fraternal, tuvieron un momento ahí, este, que no dudo que en otros momentos ya hayan platicado, hayan solucionado las cosas. Pero sí, no tengo yo memoria, no, no había tenido yo memoria de que, pues hubiera imágenes o video donde se pudiera apreciar nuevamente este gran reencuentro. Pero se ve, de verdad, la admiración y respeto que hay mutuamente, tanto de Don René Camacho como de Yossi Cuen. Bueno, pues la verdad, yo lo voy a decir, esto ya es a título personal, pero yo me acuerdo, muchas veces me tocó trabajar junto con ellos dos cuando estaban en la arrolladora, cuando iban a gira de promoción y nos lo llevaban a Yacabina. De verdad, Yossi tiene un gran respeto y una gran admiración por Don René Camacho, siempre se veía. Y Don René Camacho ahora lo sigue haciendo con las nuevas generaciones, con los nuevos integrantes de la arrolladora banda El Limón. Siempre ha tenido Don René un protagonismo y sobre todo mucho, pero mucho respeto por todos los integrantes de la arrolladora banda El Limón. Pero Don René es una gran persona, es un gran personaje, un gran sujeto y muy agradable, muy inteligente, diría el Machacas. Y son de las cosas que yo me acuerdo, que siempre hubo mucho respeto entre los integrantes de la arrolladora, los vocalistas, que eran los que siempre por lo regular iban a las giras de promociones. Y me acuerdo mucho de Yossi Cuen cuidando y siempre metiendo en la plática, siempre sacando un chascarrillo, siempre platicando alguna anécdota de Don René Camacho. Y seguramente, bueno, pues en esto que estamos viendo en estas imágenes recordaron un sinfín de historias o un sinfín de cosas. Y qué bueno, qué chido. La neta, se me hizo muy buen gesto. Esto lo compartió el mismo Yossi Cuen, lo cual me da a entender que hubo mucha emoción después de lo que pasó en esta salida que tuvo de la arrolladora banda El Limón. Me queda claro, pues que sigue existiendo ese gran respeto que siempre, que toda la vida se lo vi, ¿no? Por parte de Yossi Cuen. Y también por todos, ¿eh? Puedo incluso hablar por el mismísimo Jorge Medina. También era muy, era muy chistoso ver cómo se llevaban con Don René. Con mucho respeto, pero había una gran convivencia, ¿eh? Había una gran convivencia. Y eso, de verdad, Don René Camacho, muy pocos jefes tienen ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues para muestra, ahí está un botón. Para ahí está lo que está pasando y sucediendo con el Yossi Cuen.